Vamos a ver ese pique. Bien, vamos a hacer primero pique de cote, ese pique al lado y voy a hacer 1, 2, 3, 4. Voy a cambiar el pie por rondillán. Bien, porque dije que en el baile podíamos simplificar esos tres piques que teníamos. Entonces, yo me gustaría dejar el brazo ahí colocado. Así que, bueno, vamos a hacer el pique de cote, luego si hicieran una coreografía no haría ese pique de cote, que la verdad es que los brazos son feos, son para preparar, el pique de cote es pique al lado para preparar el pique. Y hacemos un rondillán, 3 y un rondillán para cambiar de pie, ¿vale? Hacemos así. Así que estoy en plié, tengo colocado mi pierna abajo en plié, ese pique empezaba y picar, recordad que picar es llevar mi pierna lejos, más lejos, un poquito más lejos de donde yo marco. Y desde aquí, y 1, 2, 3, cambio. Y empiezo otra vez, y 1, 2, 3, me marcaría delante, a ver cómo os cambio el pie. 1, y voy a hacer el 2, 3, y voy a hacer una vuelta al cuarto y cambiamos de pie. Venga, sí, como ese pique de cote lo llevo al lado, voy a marcar aquí, 2, 1, 2, vuelta, cambio. Sería un ejercicio mejor hecho, más terminado. Así que, 2 piques de cote y una vuelta. Y 1, 2, vuelta, cambio. Y ya me coloco para empezar con los brazos para el otro lado. Y 1, 2, vuelta, coloco. Y 1, 2, vuelta, voy. Y 1, 2, vuelta, cambio. Una vez más. 1, 2, vuelta, y 1, 2, vuelta, y 1, 2, vuelta, y. Si te gustan mis vídeos y quieres aprender a bailar flamenco de verdad, apúntate a mi academia de flamenco online. Esta academia de flamenco online está estructurada en 7 niveles, donde aprenderás todos los palos del flamenco desde cero. Son lecciones y clases online que podrás repetir y hacer en tu tiempo, repetir tantas veces como quieras. Y además cuenta con tutorías en directo, donde podrás plantearme tus dudas y yo podré hacer todas las correcciones oportunas. Puedes unirte también a mi grupo de Flamenco Academia, un grupo donde compartimos experiencias, bailes. Somos como una gran familia del flamenco y, bueno, pues si tienes un interés mayor, puedes realizar una prueba al finalizar cada nivel y obtendrás una certificación del paso de ese nivel. Bien, pues si estás interesado, creo que es interesantísimo, puedes obtener más información en el enlace que aparece aquí abajo, pulsando el enlace. Y, bueno, yo estoy a tu disposición para lo que necesites. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias.